Gráfica es una revista documental que en el número uno aborda el futuro de la profesión. ¿Qué ocurrirá en los próximos 5, 10 o 20 años? Para conocer lo que pasará en el futuro, primero miramos hacia atrás de la mano de Félix Mex con el prólogo de su libro Historia del diseño. Cachulé analiza lo que ha pasado en los últimos 30 años de profesión. Entre otros, Enric Chardí, Mau Morgó, Andy Sandoz y Astrid Estabro opinan del momento en el que nos encontramos ahora y cómo ven el futuro próximo. Analizamos las ventajas e inconvenientes de los diferentes perfiles profesionales. Quien trabaja solo, el espacio compartido, la gran agencia, el estudio propio... Todos ellos conforman un colectivo muy heterogéneo. Entrevistamos a diseñadores, ilustradores y nuevos creativos. Matías Delfino, diseñador en la ONU, nos da una visión de lo que supone diseñar de manera global. También conocemos la experiencia de Javier Jaén como exiliado 2.0 o Eren Saracevic, que nos cuenta lo que supone trabajar en una gran agencia. El tipógrafo Eduardo Manso nos orienta hacia dónde se dirigirá la tipografía en los próximos años. Adaptarse a los cambios es siempre importante y por eso analizamos casos de éxito y otras formas de negocio. Crowdfunding, crowdsourcing, agencias y representantes o el diseño económico pensado para la descarga masiva. Estos y muchos más puntos de vista nos aproximan al futuro en este primer número. Sinceramente, no sabemos qué pasará en los próximos años, pero aquí te damos algunas pistas. Gráfica en papel. Ya a la venta.